Debido a unas renuncias que se tuvo en el equipo, se convocó a una asamblea y bueno, se conformó. Tenemos los estatutos que nos avalan y cumplimos el cuoro. Así que bueno, yo le entrego a la directora la fotocopia del estatuto. Son los documentos originales. Estos no son los documentos originales, estos son fotocopias. Pero los tenemos, nos avalan, está en nuestro poder. Así que bueno, quedó conformada la comisión y se va a seguir trabajando. Y de hecho, lo único que tengo para decir es que no firmé, según esa carta, que nunca estuvo mi poder. Yo no tengo ningún acta, eso que dicen, esa nota, no la firmé, no la votamos. Nadie la votó, que dicen unánimemente, no sé qué es todavía porque no está en mi poder. La desconozco a la nota. Entonces no puedo firmar nada que desconozco. Y lo que sí, trabajamos siempre equitativamente con la dirección. No puedo decir que estén haciendo algo incorrecto porque siempre me recibieron muy bien en dirección. Si tuvimos algo que discutir, lo discutimos, lo planteamos, lo trabajamos en conjunto. No tuve una queja de los usuarios que me digan, yo quiero denunciar esto, yo quiero hacer denuncia de esto. Si quiso quejarse por algo, le dije, hay una atención al usuario, usted puede venir conmigo, vamos a la dirección también. O sea, siempre se pudo llegar a un acuerdo, se habló. No tenemos mayores dificultades de venir y presentar, hacer un planteamiento a la dirección. Y siempre hemos sido muy bien recibidos. Gracias. 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 Gracias.